Buenas tardes a todos. Seré breve porque sé que en este ambiente se valora mucho la concreción, la economía del tiempo y, por tanto, seré muy expeditivo. Muy buenos días a todos, a las autoridades que vienen de las distintas comunidades de España, personas privadas. También me gustaría saludar, por supuesto, a la Confederación Española de Aras Empresariales, a la Federación de Polígonos Industriales, porque, claro, ha habido mucho debate sobre esto, que es la de Castilla y León, es de parques empresariales o de polígonos empresariales, sinónimos todos de Castilla y León. Simplemente me gustaría transmitir que, desde que tuvimos esa primera reunión aquí mismo, en Valladolid, en la que se nos trasladó la necesidad de dar una importancia a este tema, nosotros adquirimos esa responsabilidad y nos pusimos a trabajar en ello. Por un lado, se nos dijo que en Castilla y León se le había dado una importancia insuficiente a este tema y, por tanto, vimos cómo la Federación de Áreas Empresariales de Castilla y León había ido viniendo a menos hasta prácticamente su paralización. Entonces, nosotros adquirimos el compromiso de reactivarla con apoyo presupuestario, que es como hay que hacer las cosas desde los gobiernos, y gracias a eso estamos hoy aquí celebrando este VI Congreso Nacional de Áreas Empresariales. Enhorabuena, Mariano, por el trabajo que habéis hecho desde la Consejería de Industria para hacer lo posible y enhorabuena a las asociaciones por esta colaboración. Nosotros, además, desde ese momento se nos trasladó la idea de que había la necesidad de hacer una regulación en esta materia y, por tanto, como se debe hacer desde cualquier gobierno que es nuevo, como era el gobierno de coalición de Castilla y León, con toda la humildad quisimos aprender de todas las experiencias del derecho comparado de otras comunidades y ver la legislación de éxito que, por ejemplo, había en Valencia. Y por eso la estamos atendiendo muy minuciosamente y quiero confirmar así a las claras que en Castilla y León va a haber también una regulación para facilitar la existencia de estas entidades de gestión y modernización que tanto impacto positivo tienen en las áreas empresariales y en las comunidades autónomas en las que ya se están aplicando. Creemos que es una necesidad total. Aquí todo el mundo habla de despoblación, de crear comités, de grupos de trabajo, de hacer muchas iniciativas y la realidad es que en cualquier territorio, si lo que queremos es revertir o mitigar el proceso de despoblación, lo que tenemos que ofrecer es posibilidades de desarrollo económico. Y en una comunidad tan industrial como ya lo es Castilla y León había una necesidad imperiosa de dar a esos más de 200 polígonos industriales una figura de estas características. Porque si lo que queremos es, en tiempos de tanta dificultad y tanta incertidumbre económica, por muchos motivos, ofrecer unas posibilidades de ser más competitivos y más rentables a las empresas ya radicadas en Castilla y León para que tengan posibilidades de crecimiento y si lo que queremos también es crear un escenario de seguridad jurídica y de atracción de nuevas empresas para nuestras nueve provincias, pues entendimos muy rápido que había que facilitar la creación de una nueva regulación en este sentido para que haya entidades de gestión y modernización de las áreas empresariales. Es fundamental porque hay que regular cómo se tienen acceso a estas áreas, qué tipo de conectividad tienen, cómo se gestionan los residuos, cómo se gestionan los servicios, cómo estas áreas pueden contribuir a intenciones políticas tan deseables como la conciliación laboral y familiar para mejorar la calidad de vida de las personas. Y nosotros, desde una perspectiva puramente de búsqueda del interés general de la comunidad de Castilla y León, hemos adquirido el compromiso de aprobar esta regulación. Sé que se está trabajando muy bien en ese sentido, de la mano de las asociaciones. El Gobierno tenemos la mano tendida para que esto sea pronto una realidad y me gustaría simplemente ir finalizando, reivindicando lo que aquí se ha dicho mucho, que es que hay una necesidad imperiosa de que todas las administraciones públicas, desde los gobiernos regionales hasta los ayuntamientos, trabajen codo con codo, olvidando sus intereses particulares o partidistas para facilitar el interés general de nuestras respectivas comunidades. Y que, a su vez, esas administraciones tienen que trabajar también estrechamente en colaboración con las empresas para obtener lo que se presume que todos queremos, que es que se cree riqueza, que se cree empleo y que cada vez tengamos unas sociedades más prósperas. Y, por eso, en una situación como la actual, de tanta incertidumbre en el escenario internacional, con tantas inquietudes a nivel nacional, yo, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, en nombre del Gobierno de coalición en su conjunto, me gustaría finalizar diciendo que vamos a favorecer que haya un ordenamiento jurídico favorable a la inversión, al crecimiento de las empresas, a la creación de empleo y a la creación de riqueza en definitiva. Muchas gracias por venir y enhorabuena por el éxito en la organización. Gracias.